Marco Vera, ¿no? Sí. Perdón, perdón. Sí, ¿cómo va, Tucci? ¿Cómo va, Tucci? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, 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 no. ¿Cómo va a estar bien? Dale, bueno, estamos con Marco Vera, entrenador de divisiones inferiores. Marco, bueno, se abrió la convocatoria nuevamente para las categorías formativas aquí en el club. Sí, buenas tardes. Arrancamos el martes 4 de mayo. Hicimos la convocatoria abierta para todos los chicos de categoría 2008-2004 que estén en condición de libre o estén jugando en otro club y quieran venir a probar acá al Club Los Perales. Y bueno, retomando con los propios chicos del club. Bueno, ¿con qué chicos van a estar trabajando? ¿Desde qué edad ya se pueden sumar al club? Bueno, tenemos las categorías de novena división a sexta división. Novena comprendería lo que es 2008-2007, 2006-8 división, 2005-7 y 2006-2004. Perdón, 2004-6 división. Perfecto. Bueno, la pandemia nos ha terminado perjudicando en el tema de la cantera porque se han desarmado prácticamente todos los planteles. Sí, la verdad que esto de la pandemia, retomar la actividad, cumplir con los protocolos que establece el COE, Liga Jugeña, la verdad que ha complicado la vuelta al entrenamiento. Así que ahora estamos haciendo la convocatoria para poder conformar los planteles. Y más probablemente tenemos que tener mínimo 18 jugadores por categoría. Así que te imaginarás completar cuatro categorías lo que cuesta. Claro, bueno, de no creer que los perales estén comenzando de cero, algo que no ocurría hace muchísimo tiempo, porque todos los años están participando sin problemas en el torneo de la Liga. Sí, la verdad que es la primera vez que ocurre algo así. La verdad que lamentable, pero es una situación extraordinaria, pero un momento extraordinario que estamos viviendo todo el mundo. Así que lo que queda de acá para adelante es tratar de reponer eso y que el club sea siempre vigente con la competencia. ¿Qué días están trabajando? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, ¿todos los entrenamientos aquí en la cancha principal? Sí, acá en la cancha principal, para divisiones inferiores de novena a sexta división, es a horario 5 de la tarde hasta 6 y media, martes y jueves. Después estaremos ampliando más días para el entrenamiento. Primero ponemos esa fecha para conformar los planteles. Es de carácter urgente, digo, porque tienen una licencia, por así llamarla, en la Liga Jugeña, pero pronto tendrán que presentarse. Sí, la verdad que sí, estamos a contrarreloj y la verdad que es de máxima urgencia conforman los planteles. Así que estamos haciendo la convocatoria por todos los medios, ahora, bueno, audiovisual. La verdad que necesitamos la ayuda del mismo barrio acá, de los vecinos, del barrio aledaño como Villa San Martín, barrio Chicra, que se puedan acercar y concientizar acá que lo que más importa acá es el deporte, la actividad, por el tema de salud y después, esto, ¿no? Poder ser competitivo y crecer en un deporte colectivo. La verdad que eso es lo que nos interesa ahora como club. Gracias, profe. Muchas gracias a usted.